El Issste no se va a privatizar, sus servicios seguirán siendo gratuitos para todos los derechos habientes. Así lo sostuvo el director general del Instituto, José Reyes Baeza Terrazas. Esto en el marco de la entrega de préstamos personales y nuevas pensiones por más de 75 millones de pesos a derechos habientes del Issste. Se va a construir un hospital nuevo del Issste por los rumbos del aeropuerto de Villahermosa. De hecho, en un par de días se va a presentar la convocatoria de licitaciones para comenzar a trabajar en breve en la construcción del nosocomio. Así lo indicó Baeza Terrazas ante el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Porque luego se deja correr el rumor malintencionado de que con la universalización los servicios del Issste habrán de privatizarse. Falso. El Issste es y seguirá siendo una institución pública patrimonio de los troncadores. Esto significa pues que logramos primero la donación de un terreno de 50 mil metros cuadrados que ahorita fuimos a visitarlo cuando recién arribamos al estado de Tabasco. Un terreno que va a recibir una infraestructura, vamos a construir un hospital de casi 20 mil metros. Un hospital que va a tener entre otras cosas 90 camas sensables, 5 quirófanos, 29 consultorios con 25 especialidades médicas, 18 camas de urgencia, terapia intensiva, imaginología, laboratorio clínico, banco de sangre y muchas otras cosas. Pero lo más importante es que este proyecto iniciará la licitación. Ustedes saben que toda obra pública debe concursarse. Un hospital cuya licitación habrá de publicarse el próximo 28 de julio, es decir, dentro de tres días. Se va a publicar.